Lindos recuerdos, porque bueno, hace poco, el 13 de abril, fue aniversario del fallecimiento de Eduardo Galeano. ¿Cómo andás, Eduardo? Buen día, Pilar. Un gusto compartir este espacio. Así, nueve años de fallecimiento de uno de los escritores uruguayos más conocidos en el mundo, sin duda. En el espacio de la semana pasada adelantábamos que íbamos a hablar de una parte muy poco conocida de la vida de Galeano. Y es la visita que realizó en 1963 a Beijing, a Shanghai, a Wuhan y a otras ciudades y poblados de China de lo que salió un libro que es China 1964, Crónica de un Desafío, y con un mecanismo que poquitos años después aplicó para otro país. Un libro similar que hizo sobre la situación de Guatemala, un país en este continente. La uruguaya profesora de Historia Georgina Pagola es docente en Flaxo, hizo una maestría en la Universidad de Shanghai. Allí vive y está realizando un doctorando en esa casa de estudios. Y investigó en profundidad esta estadía de Galeano en China. Marca que Galeano era muy joven, aún no era el escritor consagrado, que con miles de seguidores en todo el mundo, pero ya se notaba esa forma de escribir que atrapaba. Su retrato, el retrato de Galeano, está en la entrada de la sala de conferencias de estudios latinoamericanos de la Universidad de Shanghai. Algo que impresionó mucho a Georgina Pagola hace años atrás cuando llegó a China. Bueno, comencé preguntándole un poco justamente sobre la estadía de Galeano en China, la visión de Galeano y cómo lo veían en la época los propios chinos en base a documentación que hay escrita sobre el viaje de Galeano en China. A ver qué dice. En base a lo que he podido investigar acá desde el punto de vista de los documentos chinos, se habla mucho de que era como un Galeano muy... Se notaba su juventud. Era como que era muy difícil de definir cuál era su posición política. Se lo describe como una persona con esa curiosidad, muy de su juventud y también a nivel político. Y como que en ese momento había muchas cuestiones de él, como que se plasmaba mucho su curiosidad, pero eso generaba como que no había mucha seguridad dentro de las personas que lo recibieron respecto a cuál era su intención o cuáles eran realmente los motivos de las preguntas que le hacía. Eso considero que China en 1964 es como el puntapié para Galeano, tanto ese como el de Guatemala son como puntapiés para de alguna manera solidificar la forma de él de escribir. Porque la forma que él tiene de comunicar y la forma que él tiene de tratar los temas es bien como de un periodista que realmente intenta buscar como ir hasta los confines de la tierra para realmente encontrar la verdad. Considero que él en el libro, en su forma de analizar a China, no hace una oposición entre China bárbara y el Occidente avanzado, moderno. Él como que posiciona a China desde el punto de vista de superación de su propio pasado. No es superación con respecto a los estándares de Occidente, sino que es superación de lo que fue el atraso que en realidad en su momento se asoció a Occidente. Porque el atraso de China en ese momento era asociado al imperialismo bajo el cual había estado sometido. Una pluma bien particular, pero además su real pasaje como periodista también. Exacto, muy destacado. Bueno, esto es uno de los grandes ejemplos. Y en ese trabajo como periodista por el que fue Galeano, habló con decenas de campesinos, de obreros en diferentes ciudades y lugares de China y tuvo dos encuentros con grandes personalidades. Una con Chau Wenlai, que era el primer ministro. El dos de Mao durante la primera etapa de la revolución. Y con Pu Yi, el último emperador de la dinastía King, que ya estaba convertido en un jardinero y que adhería a la revolución comunista. Unas experiencias muy particulares que logró Galeano. Pudo acceder a testimonios que en ese momento eran muy difíciles para un periodista extranjero. Y lo que da cuenta Georgina en base a la investigación que hizo es cómo se notaba que Galeano buscaba que no le bajaran la línea de a quien entrevistara a quien no. Entonces, por ejemplo, iba a un poblado a entrevistar a campesinos, le decían que había una persona y Galeano agarraba para otro lado y buscaba otros testimonios. También lo que nota Pagola en base a los testimonios que reúne Galeano es que había cierta visión compartida entre la población de ese momento de China. Pese a que él intentó salir un poco de esa línea, bueno, estas son las personas que podés entrevistar, aún así él dice que encontró un concepto como uniforme dentro de esa sociedad respecto a la importancia de la figura de Mao, a la figura incluso de Stalin, con respecto al curso de la revolución socialista, de lo exitosa que había sido la revolución para los chinos, cómo eso había permitido a China romper con su pasado feudal, con su pasado atado al imperialismo. Entonces, incluso en algunos de los relatos de él, no solamente en su libro, sino también en los documentos chinos, porque algunos de los documentos chinos pude acceder aquí en Shanghai. En Shanghai hay un archivo en el cual está documentado todo lo que fue el proceso del traductor junto a Galeano en algunas de las ciudades, entre ellas Shanghai, y él incluso, no solamente en el libro, sino también en esos documentos, se vislumbra eso que él queda como deslumbrado con lo que es la modernidad en Shanghai, por ejemplo. Él dice, yo me quedé con la imagen de la corrupción, de la prostitución, de todo como la miseria, la miseria y la pobreza. Y eso ya no se ve, principalmente en Shanghai. Eso ya no se ve, quedó deslumbrado con la arquitectura, quedó deslumbrado con la modernidad, con esa conjunción entre lo tradicional y lo moderno, que se ve en su libro y también se ve en los documentos chinos. Y estamos hablando de 1963. 63, justamente. Y por eso aproveché también para preguntarle a Georgina sobre esos dos grandes encuentros que estuvo con el primer ministro Zhou Enlai, con quien Galeano tiene mucha curiosidad, se nota en la entrevista, en el encuentro que tienen, le pregunta mucho para saber qué pensaba el gobierno chino, sobre todo, por ejemplo, con temas como el imperialismo. Por ejemplo, le pregunta si para China es posible una revolución sin el Partido Comunista. Y Zhou le dice que sí y que el ejemplo en ese momento histórico era Cuba. Estamos hablando de 1963. Con el emperador Pui, hay que recordar que es considerado por muchos chinos un traidor porque apoyó la invasión japonesa, fue un títere del gobierno japonés dentro de esos 100 años de humillación, como llaman los chinos, a toda esa etapa imperialista que tuvieron dentro del gobierno. Y se sorprende mucho al encontrar a esa persona con alegría, conforme, manteniendo, por ejemplo, reuniones con el presidente Mao. Fue una sorpresa muy grande para Galeano ese encuentro. Georgina nos habla de esto y cerramos con un breve fragmento de las que, por suerte, tenemos en este canal muchísimas apariciones de Eduardo Galeano, en este caso con un autorreportaje. Cómo no. Gracias, Eduardo. Un gusto. Me llamó mucho la atención de la entrevista con Joe. Es, por ejemplo, que ahí se vislumbra mucho esa curiosidad que tenía Galeano y como esa cuestión de querer hacer preguntas todo el tiempo para querer, como que yo siento que de alguna manera, leyéndolo, como que Galeano quería, fue como una búsqueda personal venir a China. Él estaba como en ese camino de reconocerse políticamente y también como entender cuál era el camino, principalmente porque en esa época ella era miembro del Partido Socialista y aparte también porque él era como un... O sea, la historia lo considera como uno de los representantes de la nueva izquierda. Con respecto a Puy, a mí me llama mucho la atención cómo Galeano todo el tiempo hace referencia a que esperaba encontrar una persona como triste o por lo menos cabizbaja porque por todo lo que le había pasado. Galeano se imaginaba ver una persona como avejentada, con un espíritu decaído y sin embargo encuentra a alguien que asumió los conceptos de la revolución socialista, asumió la postura ideológica de China en ese momento como una de las grandes máximas y la defiende y se considera un convertido, un convertido después de ese proceso de educación socialista al que él participó. Entonces eso me parece que a Galeano creo que le llama mucho la atención porque es como que muchas de las ideas o los preconceptos con los cuales él venía fueron como derrocados en cierta manera. El racismo, qué peste, ¿no? Lo peor es que nos impide ver la diversidad del mundo y asumirla. Lo mejor que el mundo tiene está en la inmensa cantidad de mundos que el mundo contiene. Gracias.